El segundo partido de la octagonal rumbo a Qatar 2022, nuestra selección que empató ante Canadá en la primera ronda y ahora lo hará en el Salvador contra la selección Cuscatleca en el Cuscatlán. Ya vimos cómo estuvo ese duelo de El Salvador-Estados Unidos y ahí estará nuestra selección Catracha. Nuestros compañeros también, Orlando Ponce, Jimmy Rodríguez y René Mendoza están allá en el país Cuscatleco para podernos dar detalles que ha sucedido hoy con la selección a su llegada. Orlando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Isabel, un gusto saludarla a usted, a Julio Núñez, a Carlos Ordóñez, a Néstor Cruz, a todo el equipo ahí en el estudio de Televisentro. Aquí estamos desde San Salvador, el pulgarcito del mundo, para seguir con esta cobertura especial. Hemos llegado hoy al aeropuerto internacional Oscar Anulfo Romero a eso de las 12 y media a una de la tarde con algún atraso de Tegucigalpa en la llegada. Y luego estuvimos a la espera del arribo de la selección Catracha desde Canadá. Después de haber enfrentado el partido de ayer en el que la selección Catracha consigue ese empate 1-1 frente a la selección canadiense, estuvimos aguardando la espera bajo estrictas medidas de seguridad. Hay un equipo especial de seguridad que está acompañando a la selección hondureña y además las medidas de bioseguridad con el tema del COVID-19. Bastantes estrictos en los controles, con algunos rostros cansados por parte de algunos jugadores. Para comenzar, algunos elementos importantes en esta cobertura que estamos haciendo con Jimmy Rodríguez y en la producción con René Mendoza. Y es que jugadores como Alex López, que se fue lesionado en el partido contra Canadá después de ejecutar el penal, y el caso del Choco Lozano, que no fue uniformado en el partido ante el equipo de la Hoja de Mapple, ambos han hecho el viaje aquí a San Salvador a la espera de una revisión médica definitiva que le pueda indicar al técnico Fabián Coito si podrán estar o no disponibles para ese partido que iniciará el domingo a las 5 de la tarde en el Monumental Cuscatlán. Lo otro es lo de Brian Moya, jugador que ha tenido que hacer toda una travesía, primero para viajar vía Panamá a Canadá y después hacer un regreso aquí a San Salvador para incorporarse a la selección nacional. Todos estos aspectos han sido de alguna manera resueltos y solamente esperar el informe definitivo sobre el Choco Lozano, que presenta una recarga muscular, por eso salió en el primer tiempo el partido que disputó el Cádiz contra los Asuna, según la información que nos dio el cuerpo técnico de la selección, y en el caso también de Alex López, que está con una contractura. Están viendo ustedes o han visto imágenes de la llegada de la selección nacional al aeropuerto Oscar Arnulfo Romero. Vamos a preparar, justamente hoy ha accedido a brindar una entrevista, solicitando a los periodistas acá que el técnico Fabián Coito pudiera atenderlos, ha brindado una entrevista y tenemos algunas citas que van a ser muy importantes, que las podamos escuchar con respecto a lo que pasó en Canadá y lo que espera para el domingo aquí en San Salvador, frente a la selección Cuscatlaca. Aquí está el testimonio del DT de la selección Fabián Coito. El Salvador usted enfrentó en Copa Oro a un rival que se le ganó 4-0, pero después, en marzo de este año, en un preolímpico, enfrentó a una selección Honduras ya dirigida por este entrenador. ¿Cree que se reflejará mucho lo que fue ese rendimiento de esa selección sub-23? ¿Cree que ha sabido transmitirle también a esta selección mayor el técnico Hugo Pérez? Y es posible, seguramente la idea debe estar muy cercana a la que él generó e intentó transmitir a nivel de preolímpico. Los futbolistas son otros, la situación es otra, lo que está en juego es algo diferente. Y eso muchas veces distorsiona el rendimiento o desenfoca un poco de algunas cosas, sobre todo cuando se está compitiendo a nivel un poco más juvenil, aunque su 23 no es tan juvenil, sino que son jugadores casi profesionales. Pero creo que la idea puede estar muy cercana a lo que puso. Tenemos partidos en lo que fue su clasificación a la octogonal, que también permiten visualizar ciertas cosas. El equipo que ha goleado en algunos partidos cuando encontró cierta debilidad en el rival. Todo eso es parte de la información y de la previa del partido. Pero yo creo que sí, creo que todos los entrenadores tenemos una idea que lógicamente la adaptamos a los futbolistas, a la idiosincrasia del club o de la selección o del país donde nos toque trabajar. Pero más o menos siempre vamos a estar medio cercanos a lo que creemos, que podemos transmitir, que podemos entrenar y sacarle el máximo de provecho al futbolista apuntando hacia esa idea que es la que conocemos y la que queremos. Profesor, el ambiente que vivirá acá en este partido contra El Salvador también sea un poco distinto a lo que se vio en otros momentos. Han hablado mucho de eso, del apoyo de la gente. ¿Eso cree que puede influir también positivamente para nuestro grupo? Eso va a influir, como decíamos recién, según el carácter y el temperamento de cada futbolista. Y en este caso yo creo que es un elemento motivante para nuestra selección, para los futbolistas, jugar con esa sensación, con ese estadio seguramente en contra, pero que también motiva al futbolista para tener un rendimiento mayor, para tener más atención, para tener más cuidado. Y lógicamente que sí, que es parte de lo que estamos hablando previo al partido con El Salvador. Es una característica de los partidos de visitante intentar controlar los primeros minutos, que el equipo locatario apoyado en su afición, en el entusiasmo, en la emoción, como tú decís, sale en busca de rápidamente sacar una ventaja. Por lo tanto hay que controlar eso, hay que controlar lo que tú dijiste también. Es un equipo que juega bien al futbol, que se asocia, que por su distribución también de jugadores pone mucha gente en la zona central con la intención de dominar y de gobernar un poco el balón. Y bueno, eso es parte de los puntos que debemos atacar como preparación del partido. Las valoraciones de Fabián Coito, se ha roto el protocolo, digamos, a lo establecido para poder atender a los medios de comunicación. Queremos decirles que la delegación se ha dividido, una parte, sobre todo la parte administrativa, venía vía Houston para poder llegar aquí a San Salvador e incorporarse a la concentración desde el hotel en el que estamos transmitiendo en vivo justamente en este momento. Solamente para dejarles a ustedes algunas cosas que dijo Fabián Coito, la motivación que debe tener Honduras, el hecho de enfrentar a El Salvador con estadio lleno. Además, el perfil que él tiene del Salvador, un equipo intenso, dinámico, que le planteó un partido muy complicado a la selección de Estados Unidos. Sobre el rival, El Salvador, informarles que se han encerrado como en una burbuja. Hay bastante hermetismo, no hay acceso para los medios de comunicación aquí en San Salvador. Por ahora, disposición del técnico Hugo Pérez, después del desgaste que tuvo la selección salvadoreña en el partido que ayer empatara 0 a 0 frente a la selección de los Estados Unidos, que por cierto, hoy que llegábamos al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero, nos encontrábamos que la selección de Estados Unidos, que será rival de Honduras el próximo miércoles en el Olímpico, estaba viajando justamente en un vuelo rumbo a Niceville, Tennessee, para hacer el cuartel de concentración. No sé, compañeros, si tienen alguna inquietud sobre lo que ha dicho Fabián Coito y algún elemento que podamos aportarles es una incógnita, Julio, Isabel, Carlos, Néstor. El once, por ejemplo, que va a utilizar tanto Fabián Coito con toda la variante que puedan haber y también cuál puede ser el once definitivo de Hugo Pérez el domingo. Voy con ustedes para seguir con el contacto acá. Adelante. Gracias, gracias a Orlando. Bueno, usted que es acucioso con el tema también de los once, vimos que sorprendió con el once titular ante Canadá. Por ahí manejan también esa posible alineación que pueda tener con la lesión de Alex López, que fue determinante en el partido ante Canadá. ¿Cómo poderlo sustituir? ¿Qué han averiguado, Orlando? Sí, en eso estamos justamente, Isabel, para poder establecer una información ya con certeza. Esas podrían ser las dudas. Si el Choco Lozano está para arrancar el partido o lo van a conservar o va a jugar una cantidad de minutos contra el Salvador. Igual que el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con Alex López. Hay una evolución favorable y habrá que esperar el transcurrir de estas horas para poder saber si los dos jugadores pueden estar. En lo demás, pueden haber rotaciones, porque nos sorprendió el hecho de que jugara Rigo Rivas, de que jugara Brian Moya, no estaba contemplado tampoco Kevin Arriaga. Y yo no sé si Coito va a respetar una buena base de ese once que le dio un buen funcionamiento, sobre todo en la primera parte de ese gran partido que se hizo frente a la selección de Canadá. En lo demás, estamos verificando para tener en cualquier momento un once que se aproxime a lo que quiere el técnico Fabián Coito. Y en el caso del Salvador, sabemos que el equipo que utilizó frente a los Estados Unidos con un sistema de 4-1, 4-1, dejando solamente a Joaquín Rivas como delantero. Bien arropado desde el medio campo, que no sé si lo va a repetir. Decía Fabián Coito, por ejemplo, lo importante, el control de los primeros minutos del equipo local. Que creo que eso fue importante, compañeros, que lo hizo Honduras. Neutralizar esos primeros minutos o ese primer tiempo a la selección de Canadá para que no se sintiera cómoda. Si tienen otra pregunta por allá, porque luego tenemos también una reacción interesante más adelante con el cuerpo técnico de la selección. Adelante. Don Orlando, el saludo hasta San Salvador, El Salvador, a usted Jimmy y a René Mendoza. Me gustaría que nos compartiera cuál es la percepción de la afición de la prensa deportiva del 0 a 0 del Salvador con Estados Unidos. Porque desde acá, pues, asumíamos diferentes perspectivas valorando ese resultado. Y cómo ven, partiendo de ese 0 a 0, en ese primer duelo, la importancia de este partido ante Honduras. Comentarle, Carlos, saludos a la distancia, que los salvadoreños, hablando con los aficionados y sobre todo con los periodistas, ellos, como que se ha inflado el optimismo para los salvadoreños. Después del partido que le hicieron a los Estados Unidos, los salvadoreños creen que Honduras debe ser un rival al que ellos pueden superar. O sea, en lugar de generar un pesimismo y considerar que ha sido un resultado negativo haber empatado en casa contra Estados Unidos, lo consideran un resultado que le da esperanza. Así que ilusiona a los salvadoreños para ese partido del próximo domingo frente a la selección Catracha. Eso es lo que por ahora, en estas horas, hemos percibido aquí desde San Salvador. Julio, Néstor, no sé si tiene alguna pregunta. Tendríamos varias preguntas, Orlando, pero el tiempo es tirano. Buenas noches, estamos ansiosos por ese material, ese contenido que has anunciado con algún integrante del cuerpo técnico de nuestra selección. Saludos a toda la banda por allá. Saludos Julio, y justamente con eso vamos en este momento a hacer un desmarque para poder tener a Jimmy Rodríguez, que está justamente con el preparador físico de la selección, Sebastián Urrutia. Es fundamental, muy importante conocer cómo está Honduras físicamente para el partido del domingo contra el Salvador aquí en San Salvador. Jimmy Rodríguez, adelante. Gracias Orlando Ponce, gracias amigos telespectadores, a todos los compañeros de Fútbol a Fondo. Estamos acá con el profesor Sebastián Urrutia, después del partido contra Canadá, y bueno, ya pocas horas de disfrutar un segundo encuentro contra el Salvador. Primero que todo, buenas noches, gracias por atender a Fútbol a Fondo, siempre es un gusto, profesor. Buenas noches, bueno, a todos los espectadores, a la gente que atracha, sé que seguimos muchos el programa, y bueno, mandar un saludo a toda la gente que está alentando a la selección. La última vez que tuve la oportunidad de ver al profesor Urrutia fue en la Copa Oro, ¿no? Después se vino el incidente de lo del COVID, y quería preguntarle justamente qué tan emocionante fue otra vez estar en la cancha, ver a los jugadores, y el tipo de partido que jugaron, profesor, contra Canadá. Bueno, creo que era el momento que, al menos yo en lo personal, venía esperando hace tiempo. Son sensaciones únicas, mucha adrenalina, una carga emocional muy grande, por la responsabilidad que significa jugar una eliminatoria. Obviamente que todas las eliminatorias son diferentes, en este caso es un desafío a nivel personal, creo que de los más importantes que he tenido en mi carrera como profesor. Y la verdad, un orgullo estar adelante de la selección, sobre todo por lo que demostraron los muchachos en la cancha, ¿verdad? Lo que han demostrado, esa garra, ese empeño, esa entrega, creo que bueno, que han interpretado bien al menos lo que uno quiere transmitir. Físicamente fue un partido muy intenso, Honduras le puso una dinámica para recuperar la pelota, pero cuando recuperaba, hacia adelante, mucho desgaste. Cuénteme un poco en la parte física, justamente, cómo fue esa preparación para este partido. Bueno, en realidad venimos hace ya unos meses, observando cómo vienen trabajando los equipos, tratando de hablar con algún que otro preparador físico para preparar estos partidos, que la verdad es algo atípico lo que se está jugando ahora, de jugar tres partidos en seis días, y la preparación no es la misma que de repente lo que va a competir uno en el club, ¿verdad? Que va a competir cada cuatro días o cada fin de semana. Entonces, estuvimos agregando algunos trabajitos a nivel personal en algunos jugadores que nosotros les estábamos haciendo seguimiento para, bueno, para llegar a esta instancia. Obviamente que no con todos se puede lograr, pero bueno, en algunos casos se logró y muy contento por eso, ¿verdad?, que demostraron en la cancha. Hay consecuencias también, profesor, ¿no?, después de ese tipo de partidos. Hoy, por ejemplo, cambiaron un poco la planificación de lo que se pensaba tal vez ir a entrenar al Cuscatlán. ¿Cómo tratar a los jugadores para que podamos encontrar una versión igual o parecida de lo que tuvieron contra Canadá, o lo que tenemos que esperar es muchos cambios? Bueno, sinceramente, el organismo no está preparado, la biología no está preparada para jugar en tan poco tiempo a la misma intensidad. Si nosotros queremos mantener esa intensidad, seguramente Fabián vaya a tener que hacer cambios. Y aparte, no todos los jugadores toleran el esfuerzo físico o la recuperación. No es la misma en todos los casos, ¿verdad? Hay jugadores que recuperan mucho más rápido que otros. Entonces, hoy en día estamos enfocados a la recuperación total de todos. De repente, los que no jugaron hicimos un trabajito ahora en la noche muy corto y mañana estamos esperando a ver cómo se levantan para ver los que estén recuperados del partido, que fueron titulares, cuál de ellos puede estar a disposición del cuerpo técnico para contar con ellos desde el arranque. Además del caso de Alex, que fue evidente por la lesión que sufrió en el partido, lo de Choco, que no estuvo uniformado, ¿hay algún otro elemento que esté con un seguimiento particular pensando en el partido de este domingo? Bueno, con Kioto, que lo veníamos haciendo el seguimiento. Más allá de que él nunca tuvo una lesión, él sale en la Copa Oro por precaución, no por lesión. Bueno, él ha estado un poco medio bajo el nivel de entrenamiento, porque allá en el club lo trataron como una lesión. Él es uno de los que los hemos estado observando bastante. Después, los demás han venido en muy buenas condiciones. Bien, bien, bien. Qué bien. ¿Sabes qué? Quería hacerle esa consulta porque cuando vimos el once titular contra Canadá, muchos quedamos como... Lo vimos varias veces, como... Qué sorpresa. Cuando a usted le comenta el profesor, este es el equipo que voy a utilizar, ¿qué impresión le generó? Bueno, hay opiniones también. No es solamente Fabián, él es el que da el martillazo final al equipo, pero también me consulta o nos consulta al resto del staff técnico qué nos parece, los pros y los contras. A través, por ejemplo, del dato de GPS, nosotros tenemos datos que también nos van guiando en las intensidades de ellos, de cómo juegan. Y no es una sorpresa porque la verdad nosotros venimos preparando estos partidos ya desde hace mucho tiempo y bueno, hacemos un seguimiento bastante detallado de cada jugador. Entonces, sí, es Fabián el que determina los sistemas de juego, los jugadores que entran, pero también apoyados en un informe nuestro que nosotros nos juntamos constantemente. Bueno, que sigan atinando, que sigan en esa buena línea. Es un partido muy atractivo el que tendremos este domingo, sin duda. Le deseamos lo mejor, como siempre, a usted, a todo el cuerpo técnico, a nuestra selección, para obtener el resultado. Y muchas gracias por esta atención, profesor. Muchísimas gracias a ustedes, a la afición Catracha que sigan apoyando, que la verdad que desde nuestra parte estamos dejándolo todo. Sé que va a ser un partido muy intenso, muy difícil, lo demostró El Salvador ahora en el partido contra, a mi entender, una de las mejores selecciones que hay en la región, Estados Unidos. Entonces va a ser un partidazo, la verdad. Un clásico muy lindo de disfrutar. Saludos para todos y muchas gracias. Gracias al profesor Urrutia. Hemos estado con el preparador físico de nuestra selección nacional. Volvemos con usted, Orlando, aquí desde San Salvador, en la previa del partido de este domingo. Queremos agradecer al preparador físico de la selección, Sebastián Urrutia, por la diferencia que ha tenido, para concedernos esta entrevista exclusiva a Jimmy Rodríguez. Están cenando en este momento. Justamente tenemos atrás de nosotros el hotel en el que se aloja la selección nacional. En el bulevar de los héroes, en San Salvador, en una ciudad que sigue su gran crecimiento cada vez que vinimos aquí a El Salvador, vemos la transformación que va teniendo esta ciudad capital acá de El Salvador. Solamente, compañeros, para terminar, decirles que Rommel Kioto es muy probable que sí pueda iniciar el partido del domingo. Sabemos que es una de las preguntas que nos planteamos todos después que fue relevo en el partido de ayer contra Canadá. Va evolucionando muy bien la recuperación de Rommel Samir Kioto y es muy probable que sí pueda arrancar el partido de este domingo frente a la selección de El Salvador. Con él, si se recupera Alex López en el medio campo y tenemos al Choco Lozano, contamos con más alternativas, con grandes opciones para poder vencer a El Salvador aquí en San Salvador, como ya otras veces se ha hecho. Quiero decirles que se mantengan pendientes mañana de los contactos que vamos a hacer en los noticieros hoy mismo. Además, el domingo estaremos con Cinco Deportivo, con la mesa redonda, con una previa antesala desde el Estadio Cuscatlán y luego el partido hasta terminar con la noche del gol. Aquí seguimos disfrutando y les digo a los compañeros allá que no se preocupen, que Jimmy ha comenzado muy temprano a recolectar todos los regalos que va a llevar para el equipo de Televicentro. Para todos los compañeros, no se pueden cuidar. Yo lo estoy obligando acá para que el compañero sea bastante generoso. Gracias, Orlando. Recuerde que... Sabel, créamelo. A usted también. Julio, Carlos. Pero se está desmarcando, don Orlando. Sí, a usted también le hicimos la atención. Sí, Sabel. Pero, don Orlando, usted se está desmarcando o cómo es eso? A ver, ahí me confundió. Don Orlando, se está desmarcando usted entonces porque nos dice que solo Jimmy anda recolectando esos regalos. Sí, estamos muy agradecidos acá porque anda muy generoso Jimmy Rodríguez y queremos aprovecharlo porque eso no es muy común y yo creo que la presencia mía acá estoy logrando una misión que me asignó Isabel. Isabel, usted me asignó esa tarea y yo no le voy a fallar. Le prometo que Jimmy Rodríguez va a cambiar mucho y ustedes van a tener muchos regalos. Y eso que la selección apenas empató. No digamos si la selección quiere ganar. Compañeros, vamos a despedirnos. La victoria, el final es seguro. Imagínese usted si gana el domingo todos. Esperamos que eso suceda, Néstor. Y que le podamos ganar a El Salvador y sumar cuatro puntos. Compañeros, un fuerte abrazo para todos. Hay que creer en Honduras. Hay que seguir creyendo en Honduras. El camino está por buen... Puede ser muy bueno. Y el domingo hay que ganar aquí en El Salvador a la selección Cuscatreca. Fuerte abrazo para todos y a estar pendiente de la cobertura especial al estilo de Televisentro. Siguiendo a la selección nacional rumbo a Qatar 2022. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, gracias a Orlando, Jimmy y René Mendoza que están ahí en San Salvador. Ya el domingo se disputa este partido. Excelente reporte, excelente información que nos han brindado previo a ese duelo. Agradeciendo como siempre. Y mandarlos a descansar ya para que mañana tempranito estén con todos esos contactos desde San Salvador, Julio. Bueno, hay una recomendación de Da Vivienda que es imperdible. Da Vivienda, obtenga una cuenta, un crédito o una tarjeta móvil a través de su celular en la app Da Vivienda Honduras. Vamos con los partidos de la fecha 2 de la octagonal rumbo a Qatar 2022 que se van a disputar justamente este fin de semana con dos partidos en mismo horario que se van a dar justamente. Bueno, Jamaica, Panamá a las 4 de la tarde, El Salvador, Honduras a las 5, al igual que Costa Rica, México. Y a las 6, Estados Unidos, Canadá. Partidos interesantes, la verdad. Producto del inicio que ha tenido esta eliminatoria, habrá que ver cómo le va a México a visitar de Costa Rica. Parece llamativo ese partido, lo de Jamaica, que pese a las bajas de ese partido contra México dio una buena cara, por lo menos en lo táctico, en el planteamiento, resistiendo muy bien. Sí, Jamaica va a contar con todo su plantel. Ahí ya cambia el panorama. Los León Bailey, los Reed, todos esos jugadores van a estar para este partido. Sí, de lo más flojo de la primera fecha fue la actuación de Panamá jugando como local y también Costa Rica, que fue a buscar el empate y lo consiguió al final. Habrá que ver ahora a Panamá jugando como visitante contra una buena selección de Jamaica, que siempre es difícil visitarla. Y bueno, la propuesta por parte de Costa Rica recibiendo a la selección de México. Sin el dato. Así es, Jamaica-Panamá va por Telecadena y el partido de El Salvador contra Honduras va por la pantalla por Canal 5. Así es que Telecadena y Canal 5 para que ustedes puedan disfrutar de estos dos encuentros, Jamaica-Panamá, El Salvador y por supuesto nuestra selección nacional. Pendientes este domingo. Hacemos pausa y ya regresamos con más información en Fútbol a las Fuerzas. ¡Gracias! ¡Gracias!